Vamos a hablar ahora de Génesis Rodríguez, que es el Puma, interpreta a un personaje científico superhéroes. Azucena Cierco tiene la primicia. Qué tierno. Sí, la verdad, María, esa parte es la más difícil. Soy algo de Longchamp en honor al homenaje de la cartera. Ahí está, mira. Sí, que la puedes usar en presión chiquita.